Una vez más estamos aquí en un nuevo capítulo de Nada Más La Verdad En Malabo, como podéis ver, un escenario underground como le gusta a HL En vuestra familia, como ya habéis escuchado, tenéis aquí HL04 Como para los que no habláis en francés como yo, HL04 Ex miembro o miembro actual de lo que es Post The Ring Aquí vamos a empezar preguntando, ¿Quién es HL04? Ya, ¿Cómo está la Peña? Yo soy Nyangombe, HL04, HL04, Craig Music, Artista, productor, compositor guineano, rapero, etc, etc, etc Ok, hemos estado hablando aquí, ¿No? Y tú nos has dicho que no eres ex miembro de Post The Ring, eres miembro de Post The Ring Nos gustaría saber por qué sigues siendo miembro de Post The Ring Si no hemos escuchado algo de Post The Ring en los últimos 5 años Ya es ahí Bueno, sabes que naces en una casa, ¿No? Después de crecer llega el tiempo de volar por sus propias salas Es así con Post The Ring Post The Ring es mi casa, no puedo decir que yo era o soy ex, ¿Entiendes? Yo soy de Post The Ring y seguiré siendo de Post The Ring Solo que actualmente estoy trabajando en solitario Y he creado un label que se llama Craig Music International Y al mismo tiempo soy el manager general del label Ok, nos acabas de decir que vas a ser miembro de Post The Ring hasta la muerte Nos gustaría saber, ¿Qué es lo que atrae a León Villogo a la música? ¿Qué es lo que hace que León Villogo se sienta motivado para empezar a hacer música? Bueno, ¿Cómo decirlo? Lo que me ha hecho entrar en la música depende de varias cosas, varias influencias Ya que donde he crecido se escuchaba música todo el tiempo Y además mi padre, mi padre era un gran melómano que tocaba la arpa sagrada Bueno, para muchos que no conocen es un tipo de instrumento tradicional Y después, como todo joven, he tenido varias influencias de música occidental Rap music, reggae music, de Estados Unidos, de Francia, también de África Y todo eso es lo que ha dado el resultado de hoy ¿Cómo fue la infancia de León Villogo? Prefiero que me llames Ñango, hombre ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, fue una infancia agradable Como aquellos que crecen en familias un poco equilibradas Sí, he pasado mi infancia en Gabón Concretamente en la ciudad de Libreville Después, a finales de los 90, es cuando vengo a Guinea Y pues, aquí estoy He estado un tiempo en el interior Después me vine acá y he seguido mi vida hasta aquí ¿Y cuáles han sido los artistas que desde Gabón ya te empezaron a enfrentear para tomar la decisión de ser artista? Bueno, para mí, no sabría decirte que tal artista, tal artista, tal artista Lo que siempre me ha influenciado es, primero, el talento, después, la calidad de las obras, ¿entiendes? Y la sinceridad de los artistas que, para mí, han llegado a tener mi respeto Bueno, algunos nombres son como Redmen y Methodmen, Nas, Biggie, Pac, eso es en Estados Unidos, en Francia, NTM, IAM, una multitud de raperos de Francia A nivel de África, tenemos a Daragi, tenemos a Positive Black Soul de Senegal, en Gabón, tenemos a Moves Allen, etc, etc, etc Son un montón de artistas, pero que realmente hacían, en ese tiempo, hacían buena música Y siguen haciendo buena música roots, ¿entiendes? Underground, roots, real Dijiste que antes de venir de aquí a la isla de Diopo, a Malabo, estuviste un tiempo en Bata ¿Cómo era...? Nunca he vivido, nunca había vivido en Bata, estuve en el interior ¿En el interior? Sí ¿Cómo era la...? ¿La movida? Sí, la escena musical ahí Bueno, sabes que, a finales de los 90, en esos sitios, o particularmente en toda Guinea, lo que más predominaba era el baile, ¿entiendes? Es que, bueno, me integré en un grupo, en un grupo que se llamaba Soul, y luego, pues empezamos a bailar ahí Pero, en un principio, desde Gabón, hoy hacía un poco de hip-hop, music, en la habitación, o acudía a un concierto y tal Pero, sobre todo, yo tenía este plus, ¿no? Porque, bueno, por defecto, empecé a hacer beatbox, beatbox, es un tipo de ritmo que haces con la boca, y sacas sonido, sacas ritmos, ritmos y melodías y tal Empecé a hacerlo, a partir de los 10 años ahí, 10-12 años, y después empecé a emitir raperos y tal, y estando en el interior ahí, bailando, empecé a escribir canciones con unos colegas como Chupi Small, Vico Negroman, el Vico Negroman que conocen todos Pues, en el año 2001 fuimos a un concurso en bata, de la francofonía, y lo ganamos, a través de las primeras composiciones, ya después me vine acá 2001-2002, pues vienes a la isla de Bioco ¿Qué es lo que encuentras de diferente a lo que se hacía en el interior? Bueno, no había muchas diferencias, solo que, bueno, se veía que era la capital, pero con la experiencia que yo tenía de Gabón, el sitio era más, el nivel estaba más abajo, ¿entiendes? Bueno, lo que predominaba en ese tiempo era el baile, mucho más que la música, o sea, a nivel juvenil, el rap no estaba tan, tan, tan desarrollado, y la mayor parte de la gente escuchaba hip hop español, ¿entiendes? Muy, bueno, también, escuchaba rap, rap, rap americano, sobre todo, pero había muchos que escuchaban rap español, que no me agradaba mucho, porque era muy, muy, muy buscado en las palabras No, no, no tanto, muy poético, pero sí, alargaba, alargaba las frases, y no era muy de estilo, ¿entiendes? No era un rap de estilo, en la actualidad sí que ya vemos que hay raperos como Tote King, tú ves, sientes que hay un estilo ahí, ¿entiendes? Pero era un, en ese tiempo era un rap demasiado lineal, lineal, sí Y en esos, en esos años, ¿qué establecimientos, qué salas eran las que más destacaban entre la población juvenil? Bueno, en ese tiempo había el antiguo Centro Cultural Español, que es actualmente el Centro Cultural ecuatorguineano, había el líder que es el ISEF, que siempre ha promovido, en ese tiempo, ¿no? Promovía las culturas urbanas, y bueno, había, una vez, existía una actuación en el cinema, si eran los sitios donde se podía ver, pero, no obstante, había pequeñas actuaciones en la calle, en el Anguema y todas esas cosas, ¿entiendes? Había un sitio en el Anguema que se llamaba, donde ya hay rotonda, sí, era un sitio enorme, ya me he olvidado el nombre ¿En Marina? Sí, ya, tenía un nombre ahí, tío, había siempre gente ahí con rapa y tal, era buena, good vibes, sí, sí, había mucho, pero había una concentración de jóvenes, y siempre ahí había cosas de baile, tú ves, pero para ver de rap y tal, era muy difícil, y lo que lo ponía más difícil era promover estudios, no había estudios, la gente no tenía instrumentales, para tener instrumental, tenías que irte al mercado, buscar una cinta de instrumentales de americanos, queda dificilísimo tenerlo, y para grabar, tenías que tener una radio ahí, una radio cassette que tenía dos lados, tú pones el play ahí de la instrumental, y tú te grabas con la voz ¿Cómo fue tu primera experiencia en un estudio dentro de la isla de Diopo? Oh, tío, la primera vez que grabé aquí, fue en la radio Azonga ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién estaba ahí con el estudio? Tío, había un tío ahí, que chico, su nombre, su nombre me escapa, se me escapa, pero era un DJ, ahora trabaja en GTA, y yo estaba con Vico Negroman, y con él yo, un mayor ahí también, que estaba con nosotros, teníamos un grupo, antes de crear Cosderim, se llamaba, ah, como se llamaba, Raperos, no sé, algo así, algo, se me ha olvidado, tío, y fuimos a grabar un tema ahí, y Vico, ya era animador en la radio, porque, sabes que veníamos del pueblo con él y tal, y él sabía que yo tenía potencial, él quería volver a unirse a mí para que formáramos algo y tal, así que fuimos a la radio, había una mezcladora, una grabadora ahí también, manual, pusieron la, o sea, en la mesa de, 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 ¿cómo se dice? No, 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 era, no sé si, en la cabina, sí, había micrófonos, o sea, tú ves cuando hacéis la entrevista, esos micros, sí que utilizábamos, y había un tío ahí, eh, que estaba poniendo rec, y pone la canción, pone, pone la instrumental, y empezamos a hacerlo ahí, como si fuera freestyle. No, pero eso no fue, no, no fue mi primera grabación, mi primera grabación fue en Bata, en el estudio de abuelo Stannis, sí, ahí es cuando, entré en un estudio por primera vez, tío, era, era algo un poco raro, vale, en la actualidad yo puedo decir que era un estudio casero, en plan home studio, ¿entiendes? Pero ese mayor sabía mucho la música, porque estaba, nos componía la instrumental según lo que yo tenía en la cabeza, ¿sabes? Que con mi beat making, mi, mi, mi beatbox, yo podía decirle que no, quiero, quiero la cosa así, 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 y empezó a crearnos la instrumental ahí y tal, con un viejo ordenador y un piano, hizo la instrumental, aquella, 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 aquella fecha fue mi primera grabación, pero después, lo de Malabo, era mi primera experiencia aquí, sí. Cuéntanos tu historial musical en la isla de Diopo, hasta crear lo que es Cosverine. Ya te estoy hablando de mi historial, ya después de, 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 de aquella grabación. Sí, 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 sí. Después de, de aquella, de aquella grabación con lo de Biko, hicimos algunas actuaciones en ISEF, y, bueno, me encontré con un colega también que salía de Gabón, que se llama Doc Zenik, que vive actualmente en Francia, en Toulouse. Bueno, antes de conocerle, conocí a un chico francés, que se llama Noé, y, era un tío que quería hacer rap, y yo tenía intuición de, de crear instrumentales, pero nunca había tocado un ordenador para crear, y él tenía un ordenador, y tenía el FUTILUPS 4, ¿entiendes? Yo le miraba así, él no sabía crear, siaba, o sea, en ese, en ese tiempo, cuando yo salía de clase, me iba a ISEF para estar ahí, en plan, había sala de, 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 ensayos y tal. Yo encontré a ese tío, ese chico blanco ahí, en plan, estaba reproduciendo música del ordenador, y había un programa ahí, donde había música. Yo decía, ¿qué haces ahí? Me dice, estoy creando instrumentales. Escucho esos instrumentales y digo, no, yo creo que puedo hacer algo mejor. Es cuando cogí el micro, empecé a hacer beatbox, y el tío se flipó, se quedó así, joder, eres bueno, ¿ah? Y es cuando le dije, vale, tío, déjame probar un poco con tu, con tu ordenador. Hice un pequeño ritmo ahí, el tío me miró así. Es cuando empezamos a trabajar juntos. Después de ahí, él tenía un micro en casa, y vivía en el actual Banapa, que está ahí, ahí no había casas, tío, era un bosque y tal. Sí, fuimos a su casa, grabamos un tema, pues, tema de chavales, en plan, cosas de 2002, 2003. Es cuando conozco a mi colega este, Doc Sennick, un día, están haciendo un concurso ahí en ISEF, de raperos satánicos, había un tío que se llamaba Satan, era un tío que se movía mucho, que siempre montaba movidas y tal, había concursos de baile, rap y tal, todo eso. Y después del show, es cuando ese tío me viene a ver, me dice, tío, te he escuchado rapero en francés, a ver si nos podemos ver mañana, yo también hago rap. En la mañana siguiente nos, vale, nos encontramos en ISEF, perdón, y es cuando el tío me hace un freestyle ahí, yo también le pongo freestyle, digo, sí, o sea, llegamos a la altura de que, ese tío, yo creo que podemos formar. Es cuando empezamos a buscar la palabra, el nombre del grupo, tal, que si él trajo una palabra a ello, tal, y después dijo, o sea, parece que nuestro rap milita por una causa, pero la causa lo expresamos bajo rimas, así que vamos a poner cos de rim, y por eso pusimos cos de rim, y el dos que había en el medio representaba las dos personas que éramos nosotros dos, cos de rim, y es cuando... Pero cos de rim tenía más componentes, ¿no? Ya después, ya después, a partir de 2006, es cuando empezamos a incluir a colegas, amigos, que, bueno, eran unos colegas que siempre estaban con nosotros, ¿no?, en el barrio, y ellos tenían su grupo, pero ellos tenían un ordenador, tienen un ordenador, y nosotros queríamos crear instrumentales y grabar, ellos no sabían crear instrumentales ni tal, el colega le dije, vale, tío, vamos a empezar a trabajar juntos, trabajaban juntos, pero ellos no estaban en cos de rim, empezamos a trabajar, a crear y tal, es cuando creamos un estudio, el primer estudio de Santa María II, se llamaba Alta Ciencia Récord, todos los chavales que estaban ahí pueden conocer dónde estaba el estudio, era por ahí en 2005, ahí. Pero antes de crear el estudio, hicimos antes una pequeña maqueta que nos patrocinó el Centro Cultural Francés, hicimos una pequeña maqueta ahí de cuatro temas así, pues con esa maqueta empezamos a hacer cosas, nos invitaban a conciertos, hacíamos entrevistas en la radio a Zonga y tal, tú ves, y es así como empezamos a andar. Antes de avanzar un poco, ¿en qué barrio de la capital vivías cuando llegaste? Vale, yo vivía antes en... detrás de... o sea, antes de llegar en... después de Ciale, el barrio que está ahí. ¿En Cusa Dragas? No, 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 está subiendo. Ah, ahí sí que es Camarimi. O sea, detrás de... vale, un poco ahí, ¿no? En Camarimi. Ah. No en Camarimi. Sí, a la hora de Ciale Villacán. Sí, a la hora de Ciale Villacán. Y después me fui a vivir a Santa María. A esa cuenta te la hago para saber un poco la evolución del hip-hop, ¿no? Sí. Porque la cumbre del hip-hop de la capital siempre ha sido el andema. Yo no creo que sea así. ¿Cuál ha sido entonces? Bueno, sabes que en ese tiempo había... había una variedad de MCIS, ¿entiendes? pero venían de muchos lados de la ciudad, de muchos lados. Yo puedo decir que la gente que bailaba eran más del andema. Había muchos raperos en el andema, pero... y yo no puedo decir que predominaban tanto, ¿eh? Antes del 2009. Pero si la mayoría viene de ahí. ¿Cómo quién es? Métrico, VK. Todos los de Mario X vienen de... Vale, sí. No, Lil Chamu Tam no era de... No, no, no era de... Ustedes se unió después. Vale, no se unió después. Bueno, yo puedo decir que a partir del 2009 es cuando ya se ve que ya hay unos raperos más o menos de peso. Yo puedo decir que la gente que destacaban ahí era Croquis Man, que era un rapero de raperos satánicos. Y Flex, ¿entiendes? Eran raperos de raperos satánicos. Había otros raperos también ahí, muchísimos raperos que ahora, actualmente no puedo terminar de recordar los nombres, pero había buenos raperos. Te puedo decir que había muchos raperos.